¿Qué tal amigos de Youtube, cómo están? Espero que estén muy bien, como verán esta es mi presentación para el torneo de, SonicGraph del Geo, así que, comencemos. Actualmente tengo 16 años, mi fecha de cumpleaños es, 21 de agosto. Soy de Venezuela. No tengo ninguna, XD. La razón de por qué quise participar, es porque quiero también hacer amigos, y porque me interesaron los premios, XD, y bueno eso sería todo, sin nada más que decir, me despido cuídense y, hasta la próxima, adiós.